Bien, y el reconocido actor nacional y conductor del programa gastronómico Selección Nacional, hablamos de Coque Santa Ana, estuvo en la provincia de San Antonio, descubriendo las bondades del arte culinario de nuestra zona. Uno de los lugares que mostró sus platos y servicios gastronómicos fue el restaurante Rincón Pirato, ubicado en Bresas del Maipo. Sabida es que una característica especial del litoral de los poetas es su variada gastronomía, la cual es del gusto de sanantoninos, turistas y visitantes. Es por esto que el reconocido programa Selección Nacional de Mega llegó hasta la provincia de San Antonio para descubrir las bondades del arte culinario en la zona. Uno de los lugares que recorrió el equipo de este programa misceláneo fue el Rincón del Pirata, ubicado en Bresas del Maipo, lugar en el cual fueron testigos de cómo se realizaba un cordero a la caja china, uno de los manjares que ofrece este restaurante de Santo Domingo. El conductor de Selección Nacional y reconocido actor Coque Santa Ana no ocultó su sorpresa ante la variada gastronomía que ofrece San Antonio y la cálidez de las personas que habitan la provincia. Nosotros estamos acá, ya hemos ido al Checo, fuimos a las viñas, dentro de la dinámica del programa, hemos ido a la viña Casa Marín, ya hemos estado en un par de lugares todavía que todavía no terminamos de grabar y ha sido una experiencia súper como de paz para nosotros, esa es la palabra que lo resume. San Antonio igual asociada con sediche, pero había venido como dos veces en mi vida y ahora realmente caché que el fuerte culinario que aparece acá en cualquier lugar, de repente hay un lugar donde pasa que no hay nada y aparece este restaurante con una preparación muy bien hecha y ahí uno dice que algo anda dando vuelta en el local, o sea en la ciudad, que hace que se repitan estos patrones. Mauro Pino, chef San Antonino, tuvo la misión de acompañar a los distintos lugares de la provincia a el equipo y producción de Selección Nacional, experiencia que destacó y agradeció, ya que la gente podrá observar y deleitarse con la gastronomía de la provincia y sus picadas, restaurantes únicos en el país. La idea es mostrar el San Antonio pero desde el corazón, entonces ahí se ve, por ejemplo, sobre todo en el Checo o allá en el Borabora, o en el Checo aquí de San Antonio, pero se ve la calidez de la gente, cómo te atienden, la buena onda que hay en los locales y la idea nuestra es esa, mostrar un poquito la picada pero desde adentro, así que lo que está pasando, cómo se hace conocer a la gente que te atiende, entonces desde ese punto de vista salió súper bueno. Volviendo a lo realizado en el Rincón del Pirata, se pudo apreciar la gran producción del programa a la hora de entregar un producto de calidad y además la innovación que trae este restaurante, la cual es la Caja China, en donde se preparan las mejores carnes de la provincia. Esta caja lo que hace la carne, le saca todo lo que es la grasa, concentra el sabor al medio y la deja crocante, súper rica. ¿Tipos de carne que se pueden ocupar en esta experiencia? Lo que es cordero, lo que es cerdo y pollo. Reconocimiento a la gastronomía, el arte culinario y todo aquello que hace del litoral de los poetas un lugar que no hay que dejar de visitar, no sólo por sus hermosos parajes y recovecos, sino por los manjares y sabores que sólo la provincia de San Antonio tiene. ¡Gracias!